Y uno de los hombres que también tiene un canal de YouTube espectacular, no soy yo, que también podría ser, sino Valentí San Juan, que ya la tenemos aquí. Valentí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, enhorabuena porque tienes un canal de YouTube espectacular, ¿eh? Gracias, hombre, gracias. Se hace lo que se puede. No, no, te lo digo de verdad porque además aquí no regalamos este tipo de halagos así fácilmente, porque somos muy exigentes con la calidad que hay en la red, pero tienes un canal de YouTube en el que muestras la otra cara de hacer un Ironman, por ejemplo, y sobre todo, un optimismo y una positividad que no veo en ningún sitio. Bueno, yo creo que de pequeño me caí en la marmota de la motivación un poco al estilo Vélix y ya me la llevé toda para casa. Muchas veces me preguntan, oye, ¿la motivación de dónde la sacas? Pues mira, yo soy así de motivado, entonces ya me venía de serie, con lo cual tampoco tiene mucho mérito. Yo te voy a preguntar porque antes sacamos un fragmento de uno de tus vídeos de YouTube y quiero que me digas el porqué de esto que vamos a recordar otra vez. Ay, ay, ay. Me parece muy bueno este mensaje. Pero es verdad, ¿no? Sí, sí, claro que es verdad. Mira, yo creo que todos los que estamos aquí, quien más, quien menos, hostia, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos algo para comer a final de mes y a final de día, con lo cual es verdad, hostia, no me ha salido el número, no me ha tocado, etc. Pero no te acuestas cada día en una cama, sí, no comes cada día, sí, no puedes salir a correr, sí. Y además en estas carreras que hago, a veces hay cosas que parecen muy obvias, que es que, bueno, tú te miras y tienes dos brazos, tienes dos piernas, dos orejas, etc. Y en estas carreras te encuentras con gente que no y que están ahí compitiendo, yo qué sé, me acuerdo el Ultraman de Hawái, por ejemplo, campeonato del mundo, llego ahí, oh, tal, estaba medio jodido porque me dolían las manos, estaba lesionado, y de repente me pilla un tío por banda, que estaba yo ahí con mis lamentaciones, y me aparece un tío que se llama André, que no tiene piernas y que hizo el mismo Ultraman que yo en una silla y que a los 22 años le pasó un tren por encima y estuvo tres meses en el hospital y no sabía si iba a vivir o no. Y me acuerdo ahí en la carrera que le dije, oye, tío, pero yo me he pegado el Ultraman puteado aquí, medio llorando y tal, y tú todo el día con la sonrisa en la boca. Y el tío me decía, pues sí, mira, la verdad es que, además, mientras vosotros viváis en bici y veíais todos los paisajes de Hawái, como yo voy más bajito, solo veía la puta valla. Mira, ¿y por qué te reías? Y el tío decía, pues mira, porque va a llegar un día que voy a estar a punto de entrar en la caja de pino y voy a decir, ¿te acuerdas cuando estaba ahí en Hawái peleando con los mejores del mundo, no sé qué? Y dije, hostia, pues mira, al final lo que te sucede es verdad que muchas veces no lo elijes tú, pero la actitud con la que lo afrontas, sí, ¿no? Y el tío decidió afrontarlo con una sonrisa, con ganas y a darle duro. Pues mira, es que por eso precisamente estábamos empeñados en traer a Valentí al plato de los lunes al gol para hablar de esto y para hablar cosas como, por ejemplo, este otro vídeo, este fragmento que vamos a ver a continuación, que también podéis encontrar en su canal de YouTube. ¿Qué coño se me habrá perdido a mi señora a las 6 de la mañana en medio del mar en Lanzarote esperando para empezar el Ironman? Esto es una aventura que empieza ahora mismo, que va a durar como máximo 17 horas y que si en 17 horas no ha acabado o ha acabado mucho antes, señal que ha ido mal. Aquí empieza mi Ironman particular, Lanzarote 2013. Flashback, vamos debajo de un agua y empezamos para allá. Esto a mí me gusta, Valentí, porque es que me pasa también tan a menudo que dices tú, pero yo que hago un domingo por la mañana corriendo por aquí, si podría estar en la cava perfectamente, pero ese afán de superación que tienes tú, por eso precisamente es otro de los reclamos que me gustaba de tu canal. Es que lo dices cada vídeo y parece como que no te casas, ¿no? Es decir, oye, ese afán de superación, ¿cómo lo consigues? Es la gran pregunta. Antes te decía lo de la marmita de la motivación, que me caí dentro. Cuando yo empecé con todo esto del Ironman de Lanzarote, venía de estar hundido en la mierda literalmente. En muy pocos meses, primero murió mi madre de cáncer, en cosa de mes y medio, le diagnosticaron y en un mes y medio la persona que no fumaba, no bebía, comía sano, hacía deporte, todo lo hacía perfectamente, pues en un mes y medio pasó de estar perfectamente a estar enterrada. Después de esto perdí mi trabajo en Cataluña Radio, que era mi pasión, mi vida, llevaba ahí ocho años dándolo todo. Después de eso, una empresa que estábamos montando con unos amigos también me largaron y lo último fue que me dejó la novia, por un argentino. Además. Sí, es un dato que hace mucha gracia siempre, en charlas y tal, y la gente se pone ríe y dice, gracias por la empatía, ¿no? Pero entonces, de estar en lo más jodido, sin dinero, robando incluso para comer algunas veces, etcétera, pues dije, pues se ha acabado, se ha acabado el dejar que la vida vaya tirando y en ese caso no fue una cuestión de motivación, fue una cuestión de necesidad. Muchas veces tú no afrontarías según qué cosa si no fuera la vida que te pega un par de collejas y entonces dices, hostia, no me queda otra y es lo que hay que hacer. Así que en ese caso, cuando tocas fondo, te das cuenta, hombre, de todo lo que tienes, de lo que te decía antes, tenemos dos piernas, tenemos dos manos, tenemos dos pies y entonces, pues nada, empiezas a utilizar eso para darle, para salir para adelante y para decir, bueno, si no me saco yo las castañas del fuego, no me las sacará nadie. Oye, pues me alegro y sobre todo todos los futbolistas que nos están viendo porque me están llegando un montón de whatsapps aquí al teléfono móvil diciendo, oye, vaya crack, Valentí, pues ya sabéis, en su canal de YouTube podéis encontrar no solo esta, sino un montón de historias más, además tienes un blog casi, ¿qué es weekly o blog diario? Blog diario. Blog diario, pues hola, más a mi favor. Cada día tenemos la ración de Valentí, pero hemos venido aquí para que también nos cuentes un poco ¿qué opinas del fútbol? ¿A ti te gusta mucho el fútbol o no? Hombre, exfutbolista. Claro, por eso te digo. Hombre, exfutbolista. Llegué a jugar ahí hasta en tercera en varios equipos. El último que jugué fue un histórico, que es el Júpiter. Hombre, qué grande. Del que la Barneda guardó un gran cariño. La gente de ahí se portó muy, muy, muy bien. Y por una lesión de rodilla bastante jodida, cruzado, menisco, lateral, o sea, aquí ya no faltaba nada más para petar, pues yo era un jugador muy físico, era lateral ahí, rascador y subiendo banda y tal. Lo que necesita ahora Luis Enrique, ¿no? Ahí está, no, pero luego además subiendo banda y tal, le voy a mandar un WhatsApp a Luis Enrique. Hombre, Lucho, tío, pero a ti te va eso de los triatlones y tapa, que no me fichas. Y la verdad es que llegó un momento que tocó dejar el fútbol, me supo muy mal y creo que parte de todos estos Ironmans, etc., es como una especie de frustración que me quedó a los 24, 25 años, tener que dejar el fútbol. Y cuando has vivido vestuario, competición, compromiso, equipo, bueno, todo eso que vives en un vestuario desde pequeñito, te queda un hueco y entonces, pues mira, yo creo que con estas cosas lo estoy sufriendo un poco. Cuando ves el fútbol y ves estas cosas, dices tú, joder, ellos se enfadan por nada, ¿verdad? Bueno, sí, pero lo primero que siento es envidia, ¿eh? Porque cuando de pequeño empiezas y ves ahí los partidos y tal, yo voy a llegar ahí. Y luego cuando sigues viendo partidos y esta gente tan joven y tal y no sé qué, primero de todo envidia. Pero lo siguiente, sí, claro, claro que se cabrean. Yo tuve a un entrenador que es Javier Salamero, que luego ha estado entrenando en segunda división, que ahora creo que está en la agustera de director técnico, etc., y que nos decía esto, en los partidos hay momentos en los que estás hundido, 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 hundido. Y cuando estás hundido tienes que intentar que no te metan tres. Y entonces, en cambio, de repente empiezas a tener buenos momentos y ahí es momento de meter tres. Y luego cuando estés hundido otra vez, administrar la renta. Pasa que, es verdad, cuando estás jodido, cuando las dinámicas son malas o cuando, por lo que sea, tú, ya no como equipo, sino a nivel individual no te salen las cosas o eres suplente y sales un rato y no lo haces bien, etc., es que no hay otra. Te cabreas ahí y haces lo que puedes. Y en ese aspecto, tenéis un poco ese regusto o ese sabor agridulce, ¿no? Que tenemos todos muchas veces de decir, joder, los futbolistas tienen muchas más facilidades que otro tipo de deportistas que tenéis mucho mérito también. ¿Eso lo notáis o no? Sí y no, lo que pasa es que yo creo que cada uno tiene que ser consciente del deporte que hace y ahora podríamos entrar en el debate en, hombre, ¿cómo puede ser que a todas horas fútbol y teles de fútbol y tal y no sé qué? Bueno, pues al final es un deporte que mueve mucho, tanto a nivel de ingresos como a nivel de pasiones, como a nivel de público, como a nivel de programas, etc. Con lo cual, habrá gente a quien le podrá gustar más o menos, yo como exfutbolista lo entiendo perfectamente, pero sí que es verdad que en deportes más minoritarios, sobre todo gente que es profesional de esto y que quizá le cuesta mucho poderse ganar la vida con esto, pues tienen ahí la reivindicación. ¡Hombre, cómo puede ser que este tío es campeón del mundo, triatleta el tío, entrena! Eso sí, el tema de los entrenos, piensas, ostras, yo cuando jugaba a fútbol, pero si eso que hacíamos no era entrenar ni era nada, pero bueno, tú en ese momento evidentemente piensas que te estás exprimiendo y cuando de repente te pones a entrenar, pues yo qué sé, cinco, seis, ocho horas al día, pero sí que es verdad, gente que tiene mucho, mucho mérito de deportes que son más minoritarios, es una pena que no tengan esas facilidades, pues no sé, a veces a nivel subvenciones, a nivel ayudas, a nivel de que ese deporte no mueva más como para poder vivir o tener una vida profesional de ello y tengan que acabar haciendo otras cosas que quizá no les apetecen tanto. Tenemos aquí a Blon, Blon, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Encantado. Vale, a ti, Blon, dos cracks, dos cracks aquí en los lunes al gol. Él es freestyler, es rapero y con esto que le acabamos de pasar, que ya lo tiene apuntado él, va a hacer un rap completamente improvisado a su manera. Venga. Con las imágenes de fútbol. Cuando me vaya un Iron Man te vienes conmigo y me haces la banda sonora, porque ahí hay horas pa' aburrirse. Entonces tener a alguien ahí animando un poco y cantando yo creo que me daría a estar. Bueno, pues sí, me motiva, me motiva el rollo. Venga, bien. ¿Preparado, Blon? Preparado. En directo los lunes al gol, en cuanto quieras pides la música. Cuando queráis. Yo, esto es un reto para hacerte un freestyle que sí es completo. A ver si me asumen un poco la base para que yo pueda demostrártelo con clase. Porque es que tú sí que haces Iron Man, un placer improvisar para Valentí San Juan. A ver si me lanzan la imagen. Allí estaba Leo Messi que nunca se queda al margen. El Leganés empató con honor y hasta el último minuto al Barcelona asustó. Esa cara de sorpresa, la verdad yo no la entiendo y más acostumbrados a ver a Messi en el entrenamiento. Un poco más y el Barça se va a pique, pero marcó Messi y respiró Luis Enrique. Gareth Bale ha vuelto y ha marcado otro gol, aprende a marcar antes que hablar español. El madridismo está de celebración, pues el expreso de Cardiff ya ha vuelto a su estación. Y el Madrid no pierde el liderato, a este paso en un mes consiguen el campeonato. Por eso Zidane aplaudía, porque sabe que cualquier teoría es pura filosofía. 4-1 le metió el granada y los jugadores del Betis se disculparon a la grada. Porque su defensa bailaba sevillanas, has visto en los tres goles lo mejor de la jornada. Porque aquí no hay ningún misterio, en cinco minutos hizo un hat-trick. Kevin Gameiro aprovechó rápido las ocasiones, me fui un momento al lavabo y me perdí sus tres goles. Porque sabes que él lo sabe hacer así, si conectan con Grifan los dos dicen bon apetit. A ver la siguiente imagen de esta jornada, aquí está Simone Chacha y no pasa nada. Porque lo sabe hacer perfecto, él será un mito, dejó a los leones como si fueran gatitos. El Valencia jugó un partido intenso y saben que con esto ya salen del descenso. Yo también me voy a hacer ahora un Ironman, pero subido en la espalda de Valentí San Juan. ¡Madre mía! Espectacular, ¿eh? Ahí está. Pero a ver, a ver, aquí hay un prontero algo. No hay nada, no hay nada. Nada de nada. Pero qué locura. Bueno, pues imagínate, esto para nosotros es un lujo tener aquí a gente. Udete, para mí también poder mezclar mis dos pasiones, como sea el fútbol y el freestyle, es, vamos, una maravilla, para mí un regalo. Bueno, Ablon, mil gracias. Gracias a vosotros. Te voy a llevar el micro. Perfecto, encantado. Hasta la próxima. Que vaya muy bien.